Para leer los libros que acabo de publicar aquí en España me parece que voy a robar un título Lucha y Goce. Siempre escribí lo que quería bajo la orden de otra persona. Eso es básicamente el periodismo. Empecé no tan joven y de alguna manera siendo ghostwriter de mi ex marido. Él colaboraba en un diario que se llamaba La Opinión. De pronto, para sumar más dinero a fin de mes, algunas notas las hacía yo y las firmaba él. Hasta que pasó algo sorprendente que es que su jefe le dijo qué buenas son estas notas. Y él le dijo, no son mías, son de mi mujer y en vez de echarlo le dijo, trae a tu mujer. Siempre hice un periodismo muy literario porque lo hice en espacios justamente que tenían ese proyecto. Escribí mucho en las revistas, por ejemplo, Primera Plana, Análisis, Confirmado. Una serie de revistas que tenían la característica de que los periodistas eran escritores. Yo creo que eso marcó un estilo periodístico de los años 70. Es decir, el lenguaje no es instrumental, puedo excederme en metáforas. A veces mis frases son kilométricas. Me interesa más narrar que informar, claramente, ¿no? Generar personajes a presentar personajes. Mi primer trabajo en una redacción fue para dirigir un instrumento dedicado a la mujer en los comienzos de la democracia. Lo que se esperaba de ese suplemento era que se ocupara de cocina, moda, belleza, etcétera. Pero me parece que encontré la manera de meter ahí contenidos políticos. Es decir, yo creo que no existe la censura. La censura se puede burlar, por ejemplo, no siendo muy realista. Hay siempre recovecos en todo límite. Ha sido más bien, diría, una lucha a partir de un estilo hedónico, con una intención seductora. Yo creo que eso hasta el censor lo hace desviarse. ¿Por qué nos gustan las escritoras que parecen escribir con la soga al cuello? Haberse corrido el rímel con sus lágrimas e ir por el séptimo whisky para ganar fuerzas y elegir la viga más adecuada para ahorcarse. Inconsolables, locas, borrachas, afiebradas, comparten mi cama de insomne con mi último marido, la máquina de escribir. A través de un manojo de libros de ediciones baratas, todos construidos con limadura de desesperación. Yo creo que en este momento es un momento revolucionario, que hay una vuelta al feminismo, pero que no es de todo una vuelta. Irrumpe algo que es totalmente nuevo y que no lo podemos legar en el feminismo anterior. Y yo creo que esa irrupción tiene una infinita potencia que todavía no podemos hacer intelligible. ¡Gracias!